Y aquí está a todos, es Axel Codd comentando un nuevo gameplay de GTA Online y esta vez les traigo todas las ubicaciones para conseguir la nueva arma, un revólver que originalmente esta es del Red Dead Online del 2 pero Rockstar a veces suele poner algunas armas, ya lo ha hecho antes aquí en el online del GTA V todas las ubicaciones que les voy a mostrar ahorita están bastante cercanas entre sí no es tan difícil como el otro que habíamos hecho de los inhibidores de señal estos son, creo que son 5 pistas, así son pistas de un asesino serial que anda rondando por los santos y lo tenemos que atrapar y este asesino trae el revólver que al matarlo no lo dan automáticamente pero antes de encontrar al asesino tenemos que encontrar ciertas pistas que le ha dejado de asesinatos, que ha hecho cosas así alrededor del mapa como les digo todas las ubicaciones están más o menos cerca esto no es tan difícil, más o menos se tarda unos 30 minutos, una hora máximo yo me tardé 30 minutos 40 con la Oppressor siempre les recomiendo que ocupen la Oppressor si no la tienen pues un helicóptero de los Buzzards o algo así sería lo más adecuado pero si tienen la Oppressor, con eso ya la armaron aquí les voy a dejar las ubicaciones, espero que les guste y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Y para la quinta ubicación hay distintos lugares donde pueda aparecer. A mí me apareció en una zona, a otro le puede aparecer en otra y a ustedes les puede aparecer en otra. Así que yo les voy a dejar, son cinco ubicaciones donde puede estar la última pista. Y si no les salen una, lamentablemente van a tener que estar buscándolo hasta que les salgan en todas las ubicaciones. Como pueden ver a mí me salió en frente de Forza Ancudo, a ustedes les puede salir en otra ubicación. Pero aquí se las dejo todas para que no se les pierda ningún paso. ¡Suscríbete! 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 Y ya una vez que tengan todas las pistas, las 5 pistas Ahora lo que tenemos que hacer es ir a County Blaine Ahora si es hora de encontrar al asesino Yo les recomiendo que vayan a esta zona donde yo estoy Que es un aeropuerto que está en County Blaine el más grande Aquí tienen que esperar entre las 7 de la noche en el juego A las 5 de la mañana Tienen todo ese tiempo para que les aparezca Aquí pueden ver que apenas estaba anocheciendo Eran como las 6, apenas iban a ser las 7 Me agarró de sorpresa de hecho Apenas si lo pude grabar Y como pueden ver ahí me salió y listo Lo maté, te dan 50 mil dólares y la revolver Y ya por lo último Lo que tenemos que hacer ya con la revolver Tenemos que matar a 50 NPCs o jugadores reales O en este caso también policías Que yo quería hacer la prueba con la revolver No tiene, pues los puedes matar en donde sea No tienen que ser a fuerzas tiros a la cabeza Pero los tienes que matar a 50 Aquí pueden ver ya casi yo mato al 50 Y me dan 200 mil y unas recompensas en Red Dead Redemption 2 En el online Y estaría listo Ya tendrían todo, ahora si que el paquete completo de esta recompensa Así que espero que les haya gustado Recuerden dejar su like, comentar y suscribirse Para más tutoriales como estos Así que nos vemos, hasta la próxima Adiós 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 Adiós